Estaba mirando un poco internet y he visto esta noticia en la que pone que el presidente Obama se declaró feminista. Y me ha venido a la cabeza ciertas noticias y rumores que he ido leyendo en estos últimos meses sobre esto de la feminización, que parece que se está poniendo de moda. Y cuando ya el presidente de los Estados Unidos hace esta declaración ya empieza a ser bastante sospechoso. Entonces he recabado un poco de información en dos minutos sobre este tema y la verdad es que hay mucho más de lo que puede parecer. Parece que es una tontería, que es una frase sin más y que parece que está hablando a favor de las mujeres, pero por debajo lo que parece es que no es que esté hablando a favor de las mujeres, que también puede ser, hay un doble juego, sino que está favoreciendo como que los hombres sean menos agresivos y se feminizen un poco más, sean un poco más amanerados, digamos. Y esta es la noticia que se puede leer aquí en el portal Infobae, pero hace poco tiempo el psicólogo Javier Urra dijo esta misma frase, hay que feminizar la sociedad. Y además dice, con un sistema de vacunas y antídotos que ayuden a minimizar la violencia de género. Es decir, que habría que vacunar a los niños con alguna especie de medicamento para volverlos más sensibles, más blanditos. Pero es que esto no sé a qué punto vamos a llegar y que encima diga esto un psicólogo. Mirando otra noticia, aquí lo mismo. Es una noticia que está en inglés, en inglés hay también cientos de noticias sobre el mismo tema. Esto es del 2005, o sea, no es de ahora, es del 2005. Y son químicos, es decir, medicamentos, que se han encontrado que feminizaban a los chicos. Aquí se puede encontrar esta noticia también en el rincón de los despiertos. Es decir, incluso, aquí lo pone, testículos más pequeños. Cambio de la masculinización. Y vamos a otra noticia, aquí, que es del 11 de febrero de este mismo año, en lo mismo, que parece que hay una campaña de la cual no se está hablando para feminizar a los hombres. Aquí se puede leer un poco que hay varios investigadores que han encontrado información muy preocupante. Y aquí se puede leer alguna de las cosas. Los niños nacen cada vez con penes más pequeños. Hasta el 50% de los hombres de hoy están desarrollando pechos. La cirugía de reducción de mama de los hombres se disparó un 13.000% en solo 5 años. El nivel de testosterona de los hombres recientemente bajó un 15% en 15 años. Luego, el problema viene de aquí, de los senoestrógenos, que son sustancias químicas que actúan como la hormona femenina que tienen, que es el estrógeno, y que se acumula en el sistema con el tiempo. Y puede llegar a hacer del hombre más viril un PLL. Es decir, aquí se puede leer también toda la información que se ha ido recabando, incluso con enlaces, en fin, hay mucha información. Esta es la página de Sembradores Cósmicos. En fin, parece ser que hay bastante información, de la cual, por supuesto, en los medios de comunicación no se habla, en los cuales van soltando perlitas algunos personajes de que hay que feminizar a la población, pero al parecer ya lo están haciendo desde hace unos años a través de medicamentos. Y, de hecho, las estadísticas, pues aquí las vemos, ¿no? Parece que hay hombres que están haciendo con las tetas cada vez más grandes y con los penes más pequeños. En fin, esto es un poco algo que me ha sorprendido a través de una noticia y que se puede sacar mucha más información, ya que cada uno haga lo que quiera y piense o investigue lo que le dé la gana.